familia dominguera realmente el programa se vistió modo y si te perdiste el anterior programa acá te vamos a mostrar todo superhéroe, superhéroe, ayúdeme, a mi abuelita le estaré asaltando mejor le invito a tu abuelita que vea domingueando porque se viene con todo vámonos no puede ver si es familia dominguera el programa se vistió modo cosplay acá nos encontramos con los personajes, con los protagonistas como se puede decir del programa del día de hoy, amigo ¿cuál es su nombre? Axel y estoy justamente con el personaje caracterizado de Vegeta Hatsune Miku Lumai Garuto Kani Soy Deku de Boku no Hiro Vikingo Yo soy Kamuy y estoy con el cosplay Yoru del videojuego Valorant no solo es un disfraz, no solo es cambiarse, cosplay significa mucho más, ¿qué me puedes decir de esto? el disfraz es más para divertirte, el cosplay ya lo tomas con un poquito más de seriedad porque pues quieres sacar hasta el más mínimo detalle del personaje esta expresión cultural, esta expresión artística donde podemos ver personajes de cine, de cómic, de videojuegos ah, yo era re-cosplayer, esto es de antes con este cosplay, con esto que me están viendo ahorita, he ganado un tercer lugar en los concursos noooo hay personas que se identifican mucho y hasta que las ha ayudado con el tema de lo psicológico es decir, hasta salir de la depresión eso es muy cierto, en mi caso me ha ayudado en la ansiedad me parece algo muy interesante por el hecho de que hay muchas personas que son cerradas socialmente y cuando se pone el cosplay es como que se transforma para mí es dejarlos ser ellos yo creo que como Naruto, me salvo de mi, di una depresión, una ruptura amorosa y me ayudó pues dejas de hacer muchas cosas para empezar a hacer el cosplay, pero más que todo es algo que te gusta, ¿no? yo lo hago con la comparación de la actuación, ¿sabes? porque te conviertes en la parte del personaje si fuéramos un superhéroe de cosplayer, ¿qué haríamos para cambiar algo en el mundo? creo que mejoraría nuestra economía, mejoraría nuestra educación, nuestra salud el hecho del maltrato animal y quizás, no sé, poder concientizar y dar una lección a los que son abusivos con ellos realmente traer el mar a Bolivia ¿el mar a Bolivia? ¿te imaginas Aquaman trayendo el mar a Bolivia? a mí me gusta mucho el personaje de Eraser, su poder es borrar poderes, no todos utilizan sus poderes correctamente yo creo que tú le querés dar un indirecto a los políticos, ¿no? querés como que quitar poderes me lo veo a César y me río, ¿por qué? porque lo veo personificado y se ve mejor de personaje como César otro jefe, ¿de qué se transformaría? no, yo también lo que... un teletubi gordo no estoy babito, o sea, gordo no estoy no, yo me lo decía por chiquitito no, mentira no taxes no 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 に